Buenas noches. Ok, hace unos meses, como cuatro creo, en el Meetup de Java México hablamos acerca de, solamente de Micronaut, fue como una pequeña introducción. Entonces si quieren, si se la perdieron, en el canal de YouTube de Java México, ahí está grabada la charla para que tengan mucho más contexto, ¿no? Entonces, algo muy importante de Micronaut es, al final del día creo yo que no está como, sí está planteando cosas nuevas, sí está planteando cosas, está cambiando el enfoque de cómo tradicionalmente desarrollamos software, pero realmente, digamos, está usando cosas muy comunes para nosotros, los desarrolladores. Es decir, nosotros migrarnos de Spring a Micronaut es realmente muy sencillo, el patrón es muy fácil. Lo que hay que entender muy bien, creo yo, cómo funciona Micronaut, es esta parte de aquí, como el subtítulo de la charla, que es el Ahead of Time. Que básicamente es, Chocho ya lo platicó un poquito, es decir, cada vez que nosotros usamos Spring, hay una penalización en el inicio, en el Bootstrap, debido a que en ese momento Spring empieza a meter todo lo de AOP, aunque no usemos AOP, Spring le mete un montón de proxys dinámicos, un montón de reflexiones en ese momento, y después de unos segundos la aplicación está lista. Tal vez para muchos de nosotros eso es normal y natural, ¿no? O sea, yo he usado Spring desde 2005, entonces dices, ah, bueno, pues he trabajado así 14 años, pues está bien, ¿no? No está bien, no está bien. Sobre todo porque creo yo que a veces hay un pequeño detalle de cómo nos acostumbramos a desarrollar software, y espero que con la demo que voy a hacer más adelante, quede un poquito claro a qué me refiero. Entonces, vamos a hablar hoy de Making of Data, que es un proyecto muy nuevo, de hecho está en Milestone 1, tiene un par de semanas que en Milestone 1, desde que estaba en Snapshot yo lo empecé a utilizar, porque es una cosa que me hace falta, y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Entonces, creo que fue hoy o ayer, Matt Raibold, sí fue hoy, Matt Raibold en la mañana hizo este tuit. Pobrecito. Porque se está quejando de que ya no están considerando como Spring Boot, como una herramienta interesante para hacer microservices. Aquí está él diciendo, bueno, es un quote, ¿no? Wargoose, Micronaut, Helidon, ¿no? Son los tres grandes jugadores de microservices en este momento. Yo coincido completamente. Esto no es algo que dijo Matt Raibold, él solamente lo está quoteando de otro tuit que está acá. Se está quejando. Oye, ¿olvidaste Spring Boot? Y la verdad es que Spring Boot, en mi opinión, sin duda es muy bueno. Para mí Spring Boot es como una, es todavía como tener un puente hacia el pasado, un puente hacia el legacy, que tenemos un puente todavía hacia cosas que no podemos cambiar. Eso es normal, está bien. Pero si vamos a empezar algo nuevo, deberíamos tal vez empezar a buscar otras alternativas mucho más modernas. ¿Ok? Estas son solo algunas, ¿no? Mucha gente también aquí, El Nilo sí son muy buenos. Recomiendo que le echen un vistazo, porque mucha gente empezó a comentar otras herramientas. Pero creo yo que esas tres cosas son muy, muy interesantes. Creo que Heliodon está utilizando MicroProfile, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, a pesar de que MicroProfile todavía es curioso, pero bueno, son alternativas bien interesantes. Ok, entonces, ¿qué onda con Micronaut Data y por qué me llama la atención? Bueno, tiene el mismo enfoque de desarrollo de Micronaut, es decir, todo lo precompila, todo eso que los frameworks tradicionales hacen en tiempo de ejecución, acá se resuelve en tiempo de compilación. Gracias a los Annotation Processors. Hace un momento, en la configuración de Gradle, nos mostró Chochos, ¿no? Cómo tiene configurados los Annotation Processors, entre ellos Lombok, por ejemplo. Entonces, también, esta cosa de los procesadores de anotaciones no es algo que ellos hayan inventado, es algo que está en el compilador de Java desde... ¿5? ¿Java 5? Sí, ¿no? Entonces, tampoco es nuevo. Pero no sé, desde que también conocí el Lombok, lo empecé a utilizar, y la verdad es que no sabía cómo funcionaba, hasta que, bueno, investigando, ya te das cuenta que, pues el compilador de Java permite, al momento de estar compilando, pues que tú lo puedas como extender, ¿no? a través de estos procesadores de anotaciones. Y se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Lo que hace Lombok es que genera el bytecode, ¿no? Para no tener tanto, lo que mencionaba Chochos, ¿no? De código de plomería, ¿no? Ese mismo enfoque se puede llevar a muchas otras cosas, para acceso a datos, principalmente Microsoft, perdón, Micronot Data, es justamente una herramienta para acceso a datos, ¿ok? Perdón, perdón. Es que todavía sigo en el shock de que Microsoft compró hace tiempo, bueno, hace unos días, ¿no? Allí Clarity, ¿no? En fin. Ahora, para los que han trabajado antes con Spring, probablemente han utilizado Spring Data. De hecho, el nombre se parece muchísimo, ¿no? El nombre realmente no me gusta mucho de Microsoft Data, porque lo cambiaron también a los dos días de que sale el proyecto, porque el nombre original era Predator. Estaba súper chingón ese nombre, pero ya ven que ahora nos ofendemos de todo, entonces, así sacaron una nota de prensa diciendo que incluyentes y todas esas madres, ¿no? Que las empresas ahora quieren ser, le cambiaron el nombre a esto. Pero bueno, ahí vemos un enlace hacia, hacia dónde se han inspirado, ¿no? Que es básicamente Spring Data. Si alguien ya ha utilizado antes, sabe que simplemente, bueno, no simplemente, pero Spring Data básicamente es una, es un proyecto sombrilla de muchas cosas más por debajo. Si yo quiero utilizar JDBC, hay un componentito de Spring Data. Si quiero utilizar MongoDB, hay otro componentito o JPA, ¿no? La idea es que tengamos como una interfaz común, ¿no? Para diferentes mecanismos o repositorios de datos, ¿no? Lo que hemos visto con Spring Data es que yo hago mis repositorios, anoto mis clases con arroba repository, ¿no? En muchos casos, en la mayoría extiendo de una interfaz, ¿no? Y lo que va a ser Spring, Spring es experto, ¿no? Generando bytecode en tiempo de ejecución, ¿no? Con todos esos proxys dinámicos. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que va a ser MicroDone Data es justamente hacer eso, pero, pues, en tiempo de compilación, ¿no? De tal manera que cuando la aplicación levante, ya no tenga que hacer ese trabajo que antes se tenía que hacer en tiempo de ejecución. MicroDone fue creado por una persona que se llama Graham Rocher, que tiene una larga experiencia en la industria haciendo herramientas de desarrollo, entre ellos Grails, por ejemplo. Ese tipo también le ha metido mano al lenguaje de programación Groovy, y justamente él creó hace muchos años una cosa que se llama GORM, que es un mapeador de objeto relacional bien interesante. Lo interesante de GORM es que se parece muchísimo a Spring Data desde el punto de vista que podemos crear finders dinámicos. Los finders dinámicos en Spring Data es que tú pones una interfaz métodos con find all by name and bla, 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 y eso te va a generar una consulta. Bueno, eso en Java es exitoso, pero bueno, en Groovy, que bueno, es un lenguaje de tipado opcionalmente estático y opcionalmente dinámico también o estático, se pueden hacer cosas muy interesantes. Él lo inventó hace creo que casi como 10 años, ¿no? Más o menos. O 8 años. Bastante tiempo. Entonces, ha tomado muchas ideas de ahí para rediseñar esta cosa. Entonces, hay cuatro mejoras bien interesantes que ofrece Microsoft Data sobre lo que tenemos en GORM, sobre lo que tenemos en Spring Data, no hay modelo de ejecución. Esto, a veces los desarrolladores lo ignoramos por completo porque simplemente decimos, ah, Spring Data funciona y ya, ¿no? Pero realmente en tiempo de ejecución hay un metamodelo en el cual usa toda la información necesaria para que todo esto funcione. Pero esto nada más es para que funcione, es como el runtime de Spring Data. Primero tenemos el runtime de Spring Framework, luego el runtime de Spring Data y luego tenemos el runtime de Hibernate o del JPA Provider que tengamos. Entonces, la sobrecarga que tenemos es bastante grande. Hablando de microservicios, por eso luego, a veces nos burlamos en Twitter, de microservicios de 100 megas. Es patético eso, pero es una realidad. Es bien curioso cómo trabajamos de esa forma debido a todo esto. Ahora, otra cosa que tiene bien interesante es que no hay traducción de queries de código, así con los files dinámicos que tienen Spring Data. Todos se resuelven en tiempo de compilación. Nuevamente, proxies en tiempo de ejecución, no va a haber penalización ahí y eso también es bastante bueno. No hace uso de Reflection, tampoco hace uso de los proxies en tiempo de ejecución, entonces, eso también está perfecto porque nos ayuda a mejorar el performance. También la aplicación sí se va a mejorar considerablemente. y algo muy importante, al menos, bueno, creo que muchos nosotros lo vamos a agradecer, son actualizaciones mucho más pequeñas. Ya ven que cuando algo falla en producción nos mandan el log y son kilos y kilos y kilos para ver en dónde se quedó todo el framework. Todos esos runtimes que hablé, ahí están, acá, eso no va a existir. No significa que no exista, que no haya una sobrecarga, que no haya una especie de runtime, sí lo va a haber, pero es mucho menor. Y algo muy importante, sobre todo para microservicios, es que va a reducir el consumo de recursos. Y eso espero que en la demo de más adelante veamos esto. Finalmente, es, esto, es, es seguro para los tipos, vaya. Entonces, si tú te equivocas en una consulta en un query, luego eso es común, si utilizo JDBC y me equivoco en un query, me doy cuenta hasta que está corriendo en ejecución. Acá me podría enterar en tiempo de, en tiempo de compilación. Actualmente, que esta es la versión que está disponible de, bueno, de Micronaut Data, es el Micronaut 1, o sea, está muy, 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 está empezando prácticamente. Para mí, es el momento ideal para empezar a aprender. No es el momento para hacer aplicaciones y correglas en producción, es el momento para aprender. ¿De acuerdo? En algún momento cuando esta herramienta sea madura, estaremos listos para entonces usarlo en producción. Por ahora, solo hay soporte para JDBC directo y esto a mí me encanta. Sobre todo en microservicios, esto es fantástico. Mucha gente, nuevamente, con Spring Boot, abusa de Spring Data y utiliza, todos sus microservicios son con Spring Data. Eso no, no está chido, no, pero así está el 99% de la implementación de microservicios con Spring Boot. Es sumamente pesado. La idea del microservicio es que sea pequeño, ¿no? Que tenga su modelo, su contexto bien definido. Para mí, JDBC, debido a que es más limitado, te limitan muchas cosas, no tienes muchas características así como los joins y cosas por el estilo, para mí eso es perfecto para microservicios, porque también hace que tu microservicio y tu código sea pequeño. Si es complicado desarrollar, yo le veo como que la mejora de que eso nos va a permitir que sea también muy rápido en la ejecución si te vas a lo más abajo que es JDBC. Entonces, JDBC es el soporte que tiene por ahora y JPA con Hibernet. Por ahora son los únicos dos soportes que tiene, pero debido a que GORM tiene un montón de código para un montón de datos no relacionales, en los próximos meses ya lo están portando, de hecho. Están portando todo ese código de GORM, gran parte de ese código, a cómo funciona Micronet. Entonces, en los próximos meses eso se va a poner mucho más interesante. Por ahora, son las únicas dos cosas. Ok, entonces, hasta aquí llega. No sé si tengan dudas de lo que platiqué brevemente, más o menos de qué va Micronet Data. Ok, vamos a ver una demo. El código de esta demo ya está en mi repositorio de GitHub por si alguien lo quiere revisar a detalle. Me adelanté, entonces. Precargué el internet en mi máquina. Bueno, aquí está la... Vamos a hacer una pequeña comparación. Una pequeña comparación de... de Spring Boot con Micronet. Entonces, hay dos carpetas. Menos vamos a empezar por la de Spring Boot. Es algo muy sencillo, no es algo también así como pensado para producción. Aquí están las dos carpetas, una para usar Spring Boot con JDBC y con Spring Data, JPA. Y con Micronet intenté hacer lo mismo. Con JDBC funciona perfecto, pero con JPA no funciona tan chido. esta demo está incompleta. No vamos a ver realmente tres demos el día de hoy. Ok, veamos. El código. El código... A ver que... Estoy todo perdido. Ok. Vamos a ver primero lo de Spring Boot, JDBC. Las dependencias. Algo muy estándar. El plugin de Spring Boot. El starter de JDBC, el starter de web. Voy a usar Flyway porque necesito crear una estructura de datos. aquí sí. Y también eso me gustó porque vamos a ver que ambos frameworks tienen soporte para Flyway. Eso también está bastante bueno. Entonces, incluso los mismos archivos funcionan en los dos. No tengo que cambiar cosas, de hecho. Bueno, estoy usando Flyway, estoy usando Lombok. Básicamente, vamos a usar Postgres y ya. Aquí hay unas instrucciones para crear los contenedores porque esto lo voy a usar un poquito más adelante. Ok, ahorita en ese momento. No es importante, pero más adelante espero yo mostrarles porque creo yo que es importante correr esto en contenedores. Entonces, veamos. y llevamos 15 minutos. Ok, clásica aplicación Spring Boot. Tengo una, mi entidad. Es una clase persona que nada más tiene tres campos, un ID, nombre, bueno, nombre y apellidos. Es todo lo que tengo. Algo muy sencillo. ¿Vale? Luego tengo mi repositorio. Mi repositorio con JVC Template. A mí particularmente no me gusta utilizar el arroba autowired o inject o resource en fields. No me gusta eso. Cuando lo pones en un constructor queda muy clara la intención de que esas son cosas requeridas para tu aplicación. Entonces, cuando haces testing no puedes, sobre todo unitario, te enteras qué cosas son realmente necesarias, pero bueno, entonces por eso aquí lo estamos inyectando de esa forma. Tengo unos cuantos métodos nada más para interactuar con esa tabla. Muy sencillos. De hecho, lo único que vamos a utilizar realmente es el de save. Vamos a insertar una persona nueva. El ID es un campo incremental. Realmente no más vamos a necesitar dos campos, el nombre y apellido. Es todo. Entonces, algo muy sencillo. Ahí tengo mi repositorio, tengo mi servicio, un servicio transaccional, muy importante porque también quiero mostrarles ese tema transaccional. Ese repositorio, igual está muy tonto esto porque es como muy anémico esto, pero bueno. Nada más tengo un servicio nada más para demarcar el contexto transaccional solamente. Y finalmente, el controlador. Ok. Que reciba el servicio y listo. Es lo único que vamos a probar. Crear una persona. Ok. Muy sencillo, ¿no? No tiene nada complicado. No es como lo haríamos con JDBC, con Spring. Ahora, voy a mostrarles el código para, eso seguramente lo conocen bastante bien, con Spring Data. Aquí ya estamos usando la dependencia de Spring Data. De JPA. El resto es casi igual. De hecho, lo único que cambió ahí. Y el código es básicamente el mismo. solo que acá ya tengo anotaciones pues obviamente de JPA, porque esto yo lo voy a persistir con JPA. Entonces, el repositorio es una belleza, la verdad, es lo que queremos, simplicidad en el código. Si comparamos este repositorio con el JDBC tenemos el otro mucho código. Aquí, esto es lo que quiero para mi servicio. El service, donde igual tengo la demarcación transaccional y finalmente mi controlador. Entonces, digamos, las partes que estamos cambiando solamente la parte de la persistencia. Entonces, pues esto dice, ah, pues un microservicio de Spring Boot, JPA, sencillito. Aquí está la configuración de las migraciones de Flyway. Nada más tengo, no estoy usando la tabla de roles, nada más estoy usando la tabla de de People. No me dio tiempo, quería hacer una comparación también de cómo hacemos Joins. Eso hubiera sido interesante, pero no me dio, no me dio mucha chance. Bueno, aquí tengo solamente la tabla de de People. Entonces, acá lo interesante y es justamente algo que quiero que 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 reparemos un poquito en en cuanto desarrollamos aplicaciones. Ok, voy a limpiar todo mi sistema. A ver, Docker PSM. Ok, perfecto. Entonces, Spring, vamos a empezar con JDBC, ¿no? Tengo aquí un script que va a levantar la base de datos. Ok, lo levanto como un contenedor y está corriendo. Acá de este lado, esto lo vamos a hacer después. todo esto que no ocupo por ahora. Eso se queda. Aquí estaba, ¿no? Ok, ya está corriendo el Postgres. Ok, si yo entro a mi Postgres, voy a exportar el password. El password es secret, para eso para que no me esté preguntando. Y SQL. Entonces, bueno, ahorita me dice que no existe la tabla de People, ¿no? Porque no he levantado mi aplicación. Entonces, justamente, voy a levantar mi aplicación. que es lo que comúnmente hacemos con mi aplicación de Spring Boot, ¿no? Vamos a ver qué fantástico está esto. Levanta mi aplicación, ejecuto las migraciones y esto está corriendo en tres segundos y medio, casi, ¿no? Está bien, ¿no? No está mal, ¿no? Entonces, si yo ahora invoco mi mi endpoint, ese es el endpoint, ¿ok? Ahí ya he creado una persona. Está funcionando, está funcionando la aplicación, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, si ahora tengo una sola persona ahí, ¿no? Ahí está corriendo, ok. Entonces, esto lo hice porque esto lo voy a poner, voy a poner a alguien que lo observe y entonces voy a meterle un poquito de carga, digo, nada más para comparar y ver cómo funciona esto. Estamos en Spring Boot JDBC ¿no? Ajá. Ok, voy a usar una herramienta que se llama Work. Esta herramienta que se llama Work, lo que va a hacer es meter un poquito de carga. El script de carga que va a ejecutar se los voy a mostrar. hay, no es aquí, está acá. Es este script. Ah, no le hagan caso todo lo de arriba, estaba intentando hacer otra cosa, no me funcionó. Eso es lo que sí funciona. ¿Sí? Entonces, simplemente va a hacer un post con el payload que le mandé hace un momento, ¿no? Este, nombre y apellido, de hecho aquí está además el email y lo manda a este endpoint, ¿no? Entonces, ups, y lo que estoy haciendo acá es decirle que genere 20 hilos y cada hilo tenga 20 conexiones y ejecute esta prueba durante vamos a ponerle menos tiempo, ¿vale? Mejor vamos a ponerle 30 segundos porque siempre son los 30 segundos más largos de la vida. Entonces, durante 30 segundos vamos a estar invocando nuestro endpoint, ¿no? Y nosotros vemos ahí cómo está incrementándose, ¿no? Es lo que esperábamos. Nos vamos a ver más o menos, digo, siempre estas pruebas de performance se tienen que tomar con un grano de sal porque no son definitivas, ¿no? Hay muchas cosas afectando mi máquina, pero nada más es para darnos una idea, ¿no? No significa que esta es la prueba definitiva de performance, ¿no? Entonces, una vez que termine esto, ya terminó, pudo hacer 1540 requests por segundo. No está nada mal, ¿no? JDBC, ¿no? Perfecto, ¿no? Es nuestro amor JDBC debido a que es simple. Veamos ahora Spring Data. ¿Ok? Listo. Ahí está corriendo Spring Data. Pongámosle nada más un request para medio, así como medio calentarlo. Ya ven que siempre el primer hit le duele, ¿no? Entonces, vamos ahora con JDBC Spring se demoró que, bueno, me estaba dando un throughput de 1500 requests por segundo, ¿no? Entonces, estoy corriendo exactamente a la misma prueba. veamos cómo se comporta un poquito Spring Data con JPA. Las diferencias de código son enormes, ¿no? Pasamos de tener mucho código JDBC a no tener casi nada, ¿no? Bueno, eso tiene un costo, sí. Ok. Me dio 1200 requests por segundo. Entonces, si hay un tema ahí con su metamodelo, esas cosas que hablábamos antes, ¿no? Y además lo de Hibernate, eso sí le está impactando a la aplicación. Ahora, vamos a movernos a la versión de Micronaut. Ah, la aplicación hace un momento se demoró en levantar con JDBC tres segundos y medio, ¿no? Con JPA tardó 6.1 O sea, también vemos que le duele, ¿no? Le duele. Ahora, voy a moverme rápidamente a lo de Micronaut. Micronaut, solo la de JDBC porque la otra no funcionó por alguna razón. Ay, qué tonto. Bueno, recién nos acordamos, ¿no? Tres, cuatro segundos y luego de ella cinco, ¿no? Sí. Vale. Entonces, vamos a correr ahora la aplicación de... El código de acá no se los he mostrado aún, pero es algo muy sencillo también. Vamos a ver Micronaut, JDBC, Bill Gradle, muy parecidos, ¿no? Solamente que obviamente acá tengo pues las dependencias de Micronaut. Las de Micronaut Data por ahí están. Se ven muchas más, no uno puede decir me gusta, está horrible, ¿no? Sí, pero está extremadamente modularizado. Es algo que me gusta de Micronaut, que sí está muy modularizado y creo que tú vas eligiendo qué cosas quieres. Entonces, a veces para hacer una aplicación más o menos funcional tienes que poner un montón de dependencias, pero bueno, sí es mucho más, mucho más pequeño al fin del día, aunque son más dependencias. Bueno, por aquí está lo de Data, ¿no? Aquí está más. Esa es la dependencia de Micronaut Data. ¿Ok? El resto de cosas se parecen mucho a las de Spring Boot y lo de los contenedores y listo. El código, el código es muy similar también. Veamos. la entidad de persona. ¿Ok? Algo interesante que tiene Micronaut Data es que aunque tú le vayas, algo que me gusta mucho y que hay una diferencia enorme con Spring, es que en Spring sí es como muy crudo. O sea, cuando le tienes que hablar a JDBC Template tienes que como que bajar demasiado el nivel. Me gusta mucho cómo lograron ellos un balance porque al final del día si es JDBC sí va a ser algo que esta cosa va a tirar así los statements de SQL a muy bajo nivel pero la interfaz que nos va a dar los desarrolladores para hacerlo se va a parecer muchísimo a Spring Data. Entonces, eso está bien bueno porque es como tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Con mucho performance y el código va a ser mucho más sencillo. Y para que eso funcione pues utiliza, por ejemplo, las anotaciones de JPA. Entonces, esto no es JPA. No vamos a usar JPA Entity nada de eso. O sea, simplemente está usando las anotaciones como para estereotipar nuestras clases. Entonces, por ejemplo, digo, ¿a qué tabla se va a... es donde va a estar mapeada esta entidad, ¿no? Arroba Introspective esta es interesante porque algo que hace Micronaut cuando está compilando es que genera un registro de... para evitar el Reflection genera un registro de tus clases y de los campos que tiene para no hacer el Reflection en tiempo de ejecución. Si no me metes a registro es como una especie de Reflection pero mucho más ligero porque ya está precalculado. Por eso como que lo escribe en algún lugar un archivo entonces cuando tú le pides o quieres meterle propiedades en tiempo de ejecución lo hace gracias a este registro pero para que funcione tú tienes que anotar tus clases con Introspective. Entonces, bueno, muy sencillo, ¿no? Veamos el repositorio. Se parece mucho a lo de Spring Data, ¿no? Incluso está extendiendo de Payable Repositorio que se parece mucho a una interfaz que está similar en Spring Data solamente que está Payable Repositorio pues es de Micronaut. Hay que decirle el dialecto, en este caso les estoy diciendo que ese es un repositorio de JDBC que se va a conectar a Postgres. Eso sí hay que hacerlo porque al final del día Micronaut tiene que saber que SQL tiene que hablar. el límite, bueno, el dialecto que tiene son limitados, son como 5 o 6 pero son los más populares ahora con SQL Server, MySQL, Postgres. Entonces, pues eso sí lo tiene que saber. Entonces lo tenemos que indicar de esta forma. Algo aquí que también está bueno, no lo puse pero aquí también yo puedo poner Finders Dinámicos. Yo aquí también podría decirle, incluso las clásicas de Spring Data, así de Opcional, ¿no? Opcional de Bueno, ustedes saben que eso dice Opcional, ¿no? Opcional de no sé, esto que es Person, ¿no? Opcional de Person y le puedo poner aquí Find by no sé, by ID, ¿no? Supongamos, ¿no? Eso si lo compilo va a funcionar, ¿vale? Entonces, eso también está bueno. Entonces, tengo lo mejor de los mundos. Tengo algo como muy parecido a Spring Data pero con el performance de JDBC sin que yo tenga que escribir el JDBC y eso está súper bueno. Lo voy a quitar porque seguramente va a tener errores. Ya saben que no me lo voy a comentar pero eso funciona. Este repositorio pues lo inyecto igual al service, lo inyecto después al controlador y es algo muy parecido a lo que vimos hace un momento con Spring. Entonces, vamos a correr la aplicación. vamos a invocar nuevamente un solo toquecito para que se caliente. Primera diferencia, levantó en menos de dos segundos. Bastante bueno. Ok. Funciona exactamente igual. Y ahora vamos a meterle pues un poquito de la misma prueba, ¿no? A ver qué tal, ¿cómo? A ver qué números da. Veníamos de 1700 requests. ¿1500? ¿1200? Qué bueno, sí, está bueno que hayan tomado ahí datos porque ya los perdí. Ahorita vamos a compararlos acá y vamos a ver qué onda con el performance, ¿no? Eso es interesante. me dio 1455. No sé cómo quedaron, pero a mí me parecen bastante, mucho mejores obviamente que los de Spring Data porque he logrado un modelo de programación muy parecido a lo que me da Spring Data y con un performance mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales, y están mal son uno, o sea, seguramente eso va a seguir mejorando más, o sea, las mejoras que vienen pues sin duda van a ser más bases de datos no relacionales pero seguramente va a haber muchas mejoras en el performance en el futuro, seguramente. Entonces, es una de las razones por las cuales esta tecnología me parece que es bastante buena y que vale mucho la pena pues ya irla aprendiendo. Entonces, razón por la cual está esta charla. Ahora, esto de performance, como ya les había dicho antes, es algo que hay que tomarse con 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 muchos granos de sal, ¿no? y también algo que les mencioné antes es que a veces los desarrolladores podemos hacer como ese tipo de benchmarks y sesgarnos bien cañón. Porque al final del día yo no sé si mi máquina en este momento está corriendo más cosas, no sé si hay algo que les está afectando o no sé si en este momento realmente está muy relajada, o sea, hay un montón de condiciones que a veces no podemos controlar en cuanto a performance. Otra cosa muy importante, esta máquina tiene tiene ocho cores y cuando estoy levantando las aplicaciones la JVM agarra todos los cores disponibles para correr la aplicación. Eso en producción no va a ser así, ¿de acuerdo? Sobre todo si van a ser microservicios, los microservicios van a convivir con un montón de cosas más. Entonces, aquí es donde viene el tema de Kubernetes y todo ese rollo, por eso lo he contenerizado, porque justamente ahora me voy a conectar, no lo voy a correr en Kubernetes, pero me voy a meter a una máquina remota. Quiero como tratar de no usar mi máquina para correr pruebas de estrés, no quiero usar una máquina un poco diferente, tal vez un poco más robusta, no lo sé. Yo aquí ya he cronado mi código, y vamos a Spring Boot, Spring Boot JDBC, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, a ver, veamos antes si no hay nada. Voy a limpiar la máquina, bueno, lo más que pueda, porque esa es producción. ¿Ok? Ups. Lo que estoy haciendo ahora es levantar varios contenedores. Les voy a mostrar qué estoy levantando. ¿Es este? Este es el logre compost que estoy levantando. Y la razón principal de correr en contenedores es lo siguiente, es justamente lo que está en la línea 5 y 6. ¿De acuerdo? Cuando yo corro aplicaciones así directo en el metal, agarra todos los recursos de la máquina. Lo que estoy haciendo aquí ahora es, bueno, debido a que cuando ocurre un proceso como contenedor, una de las ideas es que yo le puedo limitar los recursos. Justamente aquí le estoy poniendo medio CPU, ¿de acuerdo? Y le estoy poniendo 512 megas de memoria a este microservicio. ¿Ok? Esos son los recursos físicos que el sistema operativo va a tratar de ponerle casi siempre a este proceso. Esto es algo que muchas veces cuando hacemos pruebas de performance o corremos cualquier cosa, no consideramos esto. Las aplicaciones deberían correr sandboxeadas, deberían correr con límites, no deberían correr así como yo las trajo al mundo, ¿no? No le vas a decir como corremos nuestros app servers y cosas así. Eso está mal porque no podemos incluso hacer un buen sizing de la aplicación. Justamente aquí les estoy poniendo unos límites duros realmente. Y vamos a ver el primer impacto. Por si no lo ven bien dice 23 segundos. Tardó en levantar la aplicación de Spring Boot 23 segundos solamente asignándole medio CPU. Y medio CPU es un montón. Es un chingo de hecho. ¿Vale? Un microservicio probablemente debería correr con una décima parte de un CPU. ¿Vale? Aquí le puse cinco décimas partes. O sea, es un montón. Entonces, si ustedes están haciendo microservicios, ¿no? Y si no le ponen límites a sus microservicios hay algo muy gacho porque al final del día el planificador de Linux no va a poder justamente asignar los tiempos de ejecución, los ciclos de CPU a los procesos de forma lo más balanceada posible que es el trabajo del planificador. Vean aquí el primer impacto. Está cañón, ¿no? Aquí podríamos correr por ahora el performance pero ya se imaginan cuánto me va a dar este performance, ¿no? Entonces, bueno, voy a tener esto. Esto mismo, aquí no voy a correr el performance para no llevarme más tiempo. Ahora voy a correrlo con JPA. Igual aquí tengo exactamente lo mismo. Tengo el mismo Docker. Es el mismo Docker Compose. Ahora vamos a ver con JDBC se tardó 23 segundos solamente al levantar. Ahora vamos a ver aquí cuánto cuánto es el overhead de JPA. ¿Eso tardó? ¿Ok? ¿Sigue? 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 Ahí va Spring Perdón, Hibernate ¿Sigue? ¿Sigue? 28 segundos O sea, casi medio minuto de levantar, ¿no? Eso es impensable para microservicios para escalar. Es impensable. ¿Vale? Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pues nada más fue pura inicialización. Vamos a ver un poquito ahora cómo está Micronaut. JDBC Vamos de tiempo. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien. Y aquí tengo el mismo Docker Compose, ¿no? Lo único que cambia son las imágenes, ¿no? Esas imágenes las pueden reconstruir con el código que está en mi repo, ¿no? Veamos, veamos. ¿Ya está? Diez segundos. Digo, no es perfecto aún, ¿no? Pero es la mitad, la mitad, ¿no? Que es lo que se tarda una... Y con algo muy parecido nuevamente a Spring Data, pero con JDBC que al final también va a tirar los queries así pues crudos casi, casi, ¿no? Que es algo ideal porque es lo que tiene mucho mejor performance. Entonces, pues bueno, esa era la idea a platicarles del proyecto de... Nuevamente, que en mi opinión es un buen momento para aprenderlo, para que lo evalúen. Hace muchos años uno de los mentores que tuve, él me comentaba que me decía es que no es importante ser early adopter. O sea, yo no uso esta tecnología así tan rápido para ser early adopter. Él me dejó un aprendizaje muy interesante que dice hay que ser early abandoner. O sea, probar tecnología y si no te sirve o ves algo que no te gusta, la descartas. ¿Vale? O sea, ese es el tema, ¿no? O sea, aprendes nueva tecnología para descartarla lo más rápido posible si es que no te satisface o si es que no cumple algo, ¿no? No es para que veas algo, o sea, esta charla no es para que ah, ya usen este, este, empiecen a refactorizar su código, esta cosa, ¿no? Sino para que realmente la evalúen y deciden si sí la van a usar, si se van a convertir realmente en adopters o en abandoners. Que creo que el foco es tratar de ver qué cosa no les gusta para abandonar esta tecnología. Entonces, justamente, pues creo que Spring Boot para mí es una cosa que, bueno, nuevos proyectos, solamente, bueno, el cliente siempre manda, ¿no? Pero solamente si el cliente dice tiene que hacer esta cosa, pues es la única razón por la cual yo tal vez seguiré utilizando en proyectos nuevos Spring Boot. Los existentes, pues, no hay otra, pero sí es importante ver otras alternativas, ¿no? Micronaut es una de ellas muy interesante, yo confío mucho en ella por Graham, Graham ha tenido una carrera muy interesante en la industria, ha hecho muchas cosas interesantes, entonces, pues sí confío mucho en su trabajo. Entonces, pues bueno, hasta aquí, esa era la idea de la charla, ¿no? Mostrarles un poquito cómo usar, iba a decir Predator, es que ese nombre está bien chico, ¿no? Y sobre todo, que pensáramos un poquito en el tema de los recursos, no nada más, esto es para los desarrolladores, es también para los DevOps, o sea, que cuando ellos también corran aplicaciones, también deben poner límites a los procesos y sobre todo correr de cierta forma pues algo de estrés para poder determinar un sizing. Para mí, o sea, ¿por qué no usen contenedores? Porque es muy fácil con contenedores poder delimitar la cantidad de recursos que le pones a un proceso. Entonces, si yo le metiera un poco de estrés con estos y hiciera varios ciclos de ejecución, entonces tal vez diría, ah, mira, por réplica te puedo dar este throughput. Siempre el performance no es lineal, pero ya sabes más o menos cuánto por una réplica cuánto performance te da, entonces si quieres, si ellos están pidiendo a veces tus jefes te dicen un número, queremos 10 mil transacciones por segundo. Bueno, entonces, con unos límites adecuados, porque muchas veces, ay no, Domingo, estás bien tonto, ¿no? Pues no le ponemos recursos y jalaría un chingón. Claro, esta aplicación, pero la máquina está corriendo muchos procesos, no nada más esta aplicación. Entonces, esa es la importancia y creo que a veces contenedores facilitan mucho que yo pueda limitar los recursos que le asigna un proceso. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ¿preguntas? No sé si hayan una pizza. No, 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 no usan nada de derecho a esto, entonces, igual que Microsoft. Microsoft Data en JDBC no, en Hibernet sí. Pero esta, por ejemplo, entonces la puedes configurar a Gany, no, me quedé con esas ganas, con esas ganas. Actualmente estoy, ya migré un sistema completo a JDBC con Microsoft Data, pero no puedo usar todavía Gran Vien por otras dependencias que tiene esa aplicación. Pero no, sí, quería como darme el tiempo de terminar de hacer la comparativa con una imagen nativa de Gran Vien, pero ya no, no me dio chance. Bueno, en los próximos días actualizo el rap. Bien, ¿Alguna otra duda? Hablabas de que es un momento para aprender con algo. ¿Cuánto tiempo te llevó la curva para manejarlo de una manera adecuada? Tal vez unas tres tardes. Sí, unas tres tardes así que me senté y leí, ¿no? ¿Cómo se puede decirlo? No es tan para mí no fue tan difícil porque ya tenía, ya tengo un poquito más de un año trabajando con Micronaut, entonces ya estoy muy familiarizado, ¿no? Probablemente si quieres empezar de cero, lo que te va a costar trabajo y eso sí, este, por ejemplo, es el tema de la configuración del Build Gradle, ¿no? O sea, el orden de los Annovation Procesors tiene su sobre todo si no lo has hecho antes es la curva, ¿no? Ya cuando haces tu primer proyecto ya los siguientes ya está chido, pero otra cosa muy interesante que tiene también esto es que yo voy a tener esto mira, voy a mostrarte ups por ejemplo Micronaut tiene una línea de comandos una utilidad que se llama MN entonces tú con esto puedes crear aplicación es muy fácil le puedes hacer así de hecho así fue así fue como crear la aplicación le pones qué features quieres utilizar qué lenguaje de programación porque también soporta Kotlin soporta Groovy entonces este ese es el el comando que se me quedó en Instagram para la de este y ya simplemente le das pull y te crea la estructura del proyecto y ahí puedes empezar a arrancar entonces es algo que está bueno este sí creo que la parte compleja de Micronaut en sí en general es entender el concepto de los procesadores de notaciones y sobre todo no tienes que aprender detalles sino más bien acostumbrarte a ellos y estar consciente de que están ahí porque sí el flujo tradicional de aplicación de sprint es diferente acá el modelo de programación es el mismo pero los internals es muy diferente hablabas de algunos detalles que tenía de microdome.ca no sé si nos puedes contar como cuáles han notado de entrada no levantó la aplicación entonces estuve ahí como revisando por qué y sí, pensé me equivoqué en algún proceso no, nada hay algo por ahí que no hice bien supongo que todavía también está como verde que tiene ahí algún detalle todavía es un milestone uno entonces, sí, de entrada no me funcionó la aplicación levanta, de hecho el código que tienen allá arriba, bueno que está en mi repo levanta la aplicación pero cuando la usas algo se descompone y no funciona entonces, sí, lo de lo de lo de JPE con JPA no jala la documentación dice que sí, pero la práctica dice que no o al menos lo que yo hice no me funciona ¿sale? bueno, hay por ejemplo este hay algo que han notado que no como que no hay compatibilidades por ejemplo, como llegas a solucionar ese recuerdo agarras y le metes librerías de como print o algo así como para solvencia la visibilidad de lo que no tiene todavía o ya de plano dejan todo ese módulo ok ah, buena pregunta mira como lo entendí es si he detectado que hay algunas cosas que no me funcionan que no les puedo hacer como está ahora Micronaut yo sí prefiero mantenerlo como de hecho Micronaut sí soporta que tú puedas tener incluso código de Spring y si lo precompilas con bueno, lo compilas con con los procesadores de notaciones de Micronaut funciona pero eso está más pensado para la migración ¿no? yo no lo usaría entonces este por el tipo de software que a veces hago que básicamente pues son son microservicios transaccionales este bases de datos mensajería Kafka este cosas por el estilo no he encontrado así como algo que diga no puedo hacer esto y que me digan no bueno, me voy a me paso me regreso a a Spring Boot para hacer eso pero si me pasara sí lo haría o sea, si por algo usar alguna tecnología alguna integración alguna biblioteca que no es compatible en ese momento con Micronaut pues sí Spring Boot al final del día su gran ventaja que tiene es que es súper maduro ¿no? o sea entonces esa es una de las razones pero si yo trataría yo 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 lo que haría sí sería separarlo ¿no? en una arquitectura de microservicios eso es como una de las cosas que busca la arquitectura ¿no? que puedas tener una mezcla incluso de lenguajes ¿no? en ese caso de frameworks entonces si estás bien modularizado se facilita este ese tipo de soluciones ¿habías comparado por ejemplo ahorita a Micronaut con alguna otra alternativa por ejemplo lo que usaban ahí? por ejemplo con Warpus y Panache ¿te usan? o bueno si ahorita Micronaut trata contra Warpus y Panache o alguna otra alternativa descontada realmente no a este nivel no tengo un prejuicio con todo lo que hace Red Hat la verdad entonces entonces si trato como ah pues que chido me gusta observarlo de lejos me gusta alterarme pero no me he dado así como tanto el tiempo de meterme en Warpus ¿no? estoy mal porque al final del día los prejuicios son malos pero si tengo hay un prejuicio fuerte con Red Hat amigos que lo usan y que luego me muestran algo que creo que está bien chido de Warpus es la integración que tiene con Grand VM y las imágenes nativas creo que lo han hecho fantástico el equipo de Warpus es muchísimo más grande fácil es como tres veces o cuatro veces más grande que el de Micronome entonces este creo que Warpus va a tener mucho éxito en el Enterprise sin duda y Helidon y los otros seguramente también van a tener mucho éxito en el Enterprise por los estándares Microprofile y todo eso este pero si no me he metido porque la verdad yo también a lo mejor está mal que lo diga yo pero hay ciertos estándares de los cuales siempre prefiero mantenerme alejado o sea y la historia de Microprofile si tú ves la historia de Microprofile una vez Rugy hizo así como una una plática de toda la historia de Microprofile o sea cada tres meses lo cambiaban el estándar entonces eso fue como una etapa pues evolutiva de creación lo cual está bien pero me parece que sí como que en ocasiones pensar así desde arquitecto hasta arriba cómo deben ser las cosas y creo que a veces ese es el enfoque de las especificaciones a veces eso no me parece tan chido y Micronaut es como que el enfoque qué es lo que el desarrollador necesita creo que por eso me gusta más es una razón por la cual no he podido pero yo creo que si en algún momento me da el tiempo es más creo que es algo que tengo que hacer en algún momento pero sí son herramientas aquí lo interesante es que tengan alternativas esta es una sería bueno que compartieran después en un momento esas sus experiencias con otras herramientas bien ¿ya conocían tienen que hacer buenas que van a ir ¿no? y tenemos dos licencias de Intel que yo que me quita algo antes de pasar el concurso vamos a darle un aplauso y a chuchos domix tu titel domix muy fácil y ahora sí pasamos a el concurso de la mecánica de la licencia y que realmente vayan a ir ¿no? y que realmente vayan a ir porque solamente el ticket ¿no? es el ticket nada más pagan el transporte no recuerdo si va a haber comida como la del año pasado va a haber comida se pueden ahorrar la comida entonces es la inversión que tendrían que hacer así es o sea la inversión es llegar allá y piensan quedar a su noche o camión lo que sea o manejarlo pero el pase ya lo tienen les incluye la comida va a haber chelas en la tarde como les contaba va a haber varios speakers afuera tiene gente de Sudamérica de Sudamérica de Europa de la ciudad va a estar muy padre creo que va a haber muy buen contenido es algo que vale la pena sobre todo para que empiecen a crecer estos eventos aquí queremos bueno los organizadores quieren que lleguen 500 desarrolladores entonces pinta como el año pasado ¿cuántos fuimos? como 50 más o menos entonces si queremos ser como bueno este evento pretende ser como el referente de la industria ya va en México y que mejor marco que la ciudad de Guadalajara donde hay un movimiento tremendo en la empresa de tecnología vale la pena va a estar bueno las chelas se ponen buenas entonces si no conocen Guadalajara también pueden aprovechar para turistear porque esto es el sábado ¿es sábado? se pueden quedar el domingo a turistear o sea está hay mucha tequila hay tours entonces pueden aprovechar a lo mejor su familia llega el domingo ustedes llegan desde el sábado a pasarla bien y ya el domingo hacen otro tipo de actividades entonces vale la pena ir vale bien entonces gracias gracias tenemos tenemos pizza refrescos cervezas ustedes pueden pasar y comer muchas gracias a todos hasta la próxima